4chan es un tablón de imágenes en inglés lanzado el 1 de octubre de 2003. Originalmente sus foros fueron usados para publicar imágenes y discutir sobre manga y anime, aunque a lo largo de los años han ido apareciendo otras categorías y subforos, haciendo que a día de hoy su variedad sea extremadamente, y valga la redundancia, variada. Hay un subforo en específico en el que 4chan siempre ha sido la puerta para sacar cosas a la luz, más bien sus usuarios. Y es que el foro X, o sea C, paranormal, alberga en el cientos y miles de historias tenebrosas posteadas por la gente. Un ejemplo fue el suceso ocurrido el 5 de septiembre de 2010, donde un usuario posteó lo siguiente. 1. Ve a tu cocina y consiga una buena cuchara de metal. Las cucharas de té también funcionan, pero las normales son mejores. 2. Consíguete un encendedor. Entre más grande la llama, mejor. 3. Consigue cinta adhesiva por alrededor del mango. 4 o 6 capas será suficiente. 4. Empieza a calentar la cuchara con el encendedor. Haz que quede muy muy caliente. Tienes que tener la llama por alrededor de 2 minutos y debería de funcionar. 5. Ve a un grifo y pon el agua fría a toda potencia. 6. Pon la cuchara bajo el grifo. 7. Shit massive bigs. 8. Postea los resultados. Obviamente, la curiosidad le ganó a muchos y siguieron las instrucciones. Lo que no sabían era que el cambio tan brusco de temperatura haría explotar la cuchara en mil pedazos, dejando cosas así como resultado. 8. O aquel juego de qué tiene B en el refrigerador, donde muchos usuarios de la plataforma lo tomaron como un verdadero juego y postearon posibles respuestas. La real era solo una, y es que dentro del refrigerador tenía un calaver. 9. Tiene B en el refrigerador. El contenido más o menos suele salir de 4chan y estás más en sintonía con lo que es el foro, puedo empezar a relatarte la historia que hasta la fecha es la más aterradora y oscura proveniente de él. El evento tuvo lugar el 14 de junio de 2014, como os he dicho, en el subforo X, Paranormal, en un thread con el número 1473-6756. El tema fue cerrado y guardado en los archivos de 4chan como uno de los casos más aterradores que acontecieron en el foro. Todo empezó cuando un usuario anónimo abrió un thread y relató lo siguiente. Un amigo recientemente envió su computador al técnico porque estaba convencido de que le habían infectado con alguna clase de virus. Al mismo tiempo, él me contaba sobre una serie de cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa. La más grave fue que tenía problemas con las luces y la televisión, que se encendían y apagaban solas. Por ejemplo, dejaba la televisión encendida antes de salir de la habitación y cuando volvía, la televisión estaba apagada y viceversa. Lo mismo sucedía con las luces. Nunca llegó a ver la televisión o las luces apagándose o encendiéndose por su cuenta. Pero siempre las encontraba de la forma opuesta a como las había dejado. Por lo que me encontró, la única cosa rara que notó en su computadora fue que siempre encontraba archivos de imagen y texto en su carpeta de descargas que nunca llegó a bajar. Eso me hace pensar. ¿Ustedes creen que sea posible que haya algún tipo de entidad paranormal hurgando en su computadora? O que quizá la propia computadora sea la fuente original de los problemas en casa. Algunos usuarios opinaron sobre esta situación. Uno de ellos comentó que debía pedirle a su amigo que dejara su celular filmando la computadora durante un tiempo. Así tal vez lograría capturar algún fenómeno paranormal. Otro refutó la idea de que una computadora pudiera causar algún tipo de interferencia en la energía eléctrica o en una televisión. Básicamente los comentarios se resumían en eso. Hasta que una persona solicitó a Lope que subiera las imágenes al Thread para que los demás pudieran verlas. El Lope tardó algún tiempo, pero envió una imagen que, según su versión, era uno de los archivos de imagen que misteriosamente aparecían en la carpeta de descargas de la computadora de su amigo. Un laptop Toshiba. En sus palabras, los archivos que tuvo oportunidad de ver simplemente parecían archivos corrompidos sin ninguna importancia aparente. Después publicó una segunda imagen que afirmó tenía el mismo origen que la primera. Los usuarios analizaron las imágenes y después lanzaron algunas hipótesis. Unos sugirieron que eran trozos de un mapa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que alguien notó que se trataba de los fragmentos de un rostro. Supuestamente la parte superior de una cabeza, primera imagen, y la mandíbula, segunda imagen. Sorprendidos con la revelación, los usuarios siguieron haciendo preguntas al Lope, que les pedía paciencia pues su amigo, el único que podía dar más detalles sobre el tema, estaba en el trabajo. Mientras tanto, otra persona observaba la primera imagen en alta resolución y encontró en la parte superior izquierda un supuesto mensaje oculto. El mensaje estaba muy bien escondido, en una región oscura de la foto, y solo aparecía si las áreas alrededor eran sustituidas por un color que la contrastara, revelando una palabra o nombre desconocido, Repirou, junto con una serie de cuadros y puntos. Rápidamente se dieron cuenta que esos cuadros y puntos eran un mensaje cifrado en código binario, y cuando alguien llevó ese código negodificador, apareció una única palabra, God, es decir, Dios. Un fragmento del mensaje ya había sido descifrado, pero existía otra palabra, Repirou, que era analizada por el grupo. Uno de los participantes propuso que si la supuesta R en realidad era el símbolo Pi, se llegaría al término griego, Acerca de, Tepitou. ¿El mensaje intentaba comunicar algo acerca de Dios? Mientras se centraban en esa discusión, Ope volvió a manifestarse, diciendo que su amigo le había enviado una nueva imagen de su carpeta de descargas. La imagen era esta. Rápidamente los internautas se dieron cuenta de que esta imagen era una parte del rostro, apodado el rostro de Dios con los colores invertidos. Con esta pieza extra del rompecabezas, la fotografía casi estaba completa. En este punto, el Ope decidió informar a su amigo sobre el progreso que el grupo estaba haciendo en el caso. Al principio, decidió no hacerlo para no asustarlo, pero consideró que la situación era mucho más macabra de lo que había supuesto al inicio. Esa misma noche, este amigo, que se mantenía afirmando que cosas extrañas le sucedían, filmó un vídeo con su teléfono celular y se lo envió al Ope, que después lo publicó en el Thread. Este brevísimo vídeo sembró el terror en los usuarios. Aunque no pueda percibirse nada anormal a simple vista, muchas personas afirmaron escuchar voces en el minuto 018. Con los ojos muy despiertos, uno de los usuarios notó una extraña figura en medio de la filmación. Aparentemente, un rostro rojo apareciendo en el minuto 022, en un único cuadro casi imperceptible, mientras el joven filmaba su ventana. Después, Ope apareció con una parte más de la imagen, y rápidamente notaron que era la boca de Dios. Al girar la imagen y encajarla con las demás piezas, el gráfico mostraba un ser extraño. Sin embargo, todavía restaba encontrar la pieza final. Aunque esta historia ya era lo suficientemente extraña, algo más horripilante estaba por acontecer. Como el Thread se había llenado de comentarios, uno de los usuarios intentó crear un nuevo mensaje con un resumen de lo que estaba sucediendo para aquellos que recién llegaban al tema. Al enviar el mensaje, le apareció una ventana de captcha. Imagina la sorpresa del usuario al descubrir que en lugar de las letras y los números aleatorios, había una imagen. Y no era una imagen común. Era nada más y nada menos que el mismo rostro rojo que apareció en el vídeo que Ope había enviado al Thread. En ese momento, muchos usuarios se quejaban de cosas extrañas, como dolores estomacales y paranoia. Una persona indicó que al buscar la palabra Tepitoa en Google, encontró una sola referencia en un sitio griego llamado Katinaisei. Muchos tuvieron la sensación de que había algo raro con esa página. Una persona relató que cuando lo visitó a través de su teléfono móvil, el dispositivo se bloqueó de forma que fuera necesario reiniciarlo. Otro dijo que al visitar el sitio, le llegó un mensaje de texto de un número que simplemente no existía. El mensaje contenía una sola palabra. No. Pero uno de los usuarios que participaba en el Thread, comentó que alguien había creado un nuevo tema en 4chan. En ese tema, había una fotografía extraña. Aparentemente, proveniente de la misma casa en que se había visto el vídeo del amigo de Ope, con la parte final del rostro de Dios. Esta publicación duró unos pocos segundos antes de desaparecer por completo. Finalmente, el rompecabezas había sido resuelto. Y la imagen resultó ser esta. La persona que publicó la fotografía, afirmó que los captchas eran imposibles y que solo pudo enviarlas al tercer intento. En poco tiempo, el tema estaba repleto de personas curiosas, entusiasmadas y asustadas con la situación. En menos de dos días, ya había cientos de comentarios. Pero el misterio no terminó aquí. El mismo usuario, que antes había afirmado recibir un mensaje de texto después de ingresar al sitio griego, regresó, muy asustado, a publicar en el Thread para informar a los demás que seguía recibiendo mensajes. El número, que ni siquiera parecía como privado, sino como inexistente, le enviaba mensajes sin sentido, seguidos de la palabra No. Cuando finalmente decidió responderle de forma sarcástica, recibió dos fotografías que lo pusieron muy nervioso. La primera, mostraba las cabezas de unos muñecos y la punta de un cuchillo. La segunda, más alarmante, mostraba una imagen de la Virgen María con el insulto Jodan a la perra. En ese momento, los otros usuarios empezaron a insistir en que enviara la foto completa al número desconocido para ver que sucedía. Y así lo hizo. Como respuesta, recibió un nuevo mensaje codificado en binario, que después de descifrarlo, revelaba el siguiente mensaje. Además del mensaje en código binario, el usuario recibió una nueva imagen seguida de las palabras Te odio. Sobre la imagen recibida por el usuario, muchas personas aseguraron que se trataba del dios de la muerte babilónico. Uno de los comentaristas incluso afirmó que el collar que colgaba del cuello estaba maldito y que Lope no había dimensionado la seriedad de la situación. A estas alturas, Lope volvió a comentar en el Thread. Dijo que su amigo estaba durmiendo en su casa y que si algo nuevo surgía, abriría un nuevo tema el día siguiente. Esa fue la última vez que se puso en contacto. El último comentario parece ser penitente a la situación. Una persona publicó de forma anónima un comentario alarmante. Ope, no sé si aún estés despierto, pero ojalá que sí. Necesito que confíes en mí. Yo sé que es difícil confiar en alguien en un sitio como este. Yo sé que lo que te voy a decir parece opuesto a lo que crees que tienes que hacer, pero debes poner atención. Tu amigo está en peligro. Debes ir a buscar la laptop mañana y terminar con la imagen. Cuando la termines, deberás imprimirla. Cuando la imprimas, entregásela a tu amigo y dile que la lleve a casa. Una vez allí, indícale que corte la punta de un dedo de su mano izquierda y deje gotear la sangre en los ojos de la imagen. Yo sé que parece una locura, pero debes confiar en mí. Mantente despierto. Quédense juntos. Buena suerte. El tema se mantuvo abierto hasta el día 17 de junio del mismo año, hasta que fue cerrado los nuevos comentarios y puesto en los archivos de 4chan. Desde entonces, no se ha vuelto a publicar ninguna otra información relevante y el misterio se mantiene sin solución. ¿Qué sucedió aquella noche? Los números y pedros participantes apuntan a que eran de países diferentes. Lo que sugiere que no se trata de una escenificación de una sola persona. Sino que personas de diversos puntos se involucraron en el caso. Baby prende uno, tú sabes que me sube la nota y que ninguno te come, te cena, te merende y desayuno. Nos vamos de viaje con las mutaciones, tú no. Baby prende uno, tú sabes que me sube la nota. Sin más, coméntame aquí abajo tu opinión. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete. Activa la campanita para saber cuándo subo vídeo. Aquí abajo tienes todas mis redes sociales y mi Twitch, donde de vez en cuando, pues hago algún directillo jugando a algo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!